muy muy buenas tardes Shabbat Shabbat Shalom seis días trabajarás y harás toda tu obra más en el séptimo es día consagrado a tu señor no habrá obra alguna ni tú ni tu esposa ni tus hijos ni tu siervo ni aún el extranjero que habita en tus territorios porque en seis días hizo el señor los cielos y la tierra más en el séptimo Shabbat parar detenerse disfrutar todo aquello que el señor nos ha dado señor te quiero dar gracias por este día de reposo en el cual nos permites disfrutar de tus mandamientos gracias a la comunidad de Zucada y Buenos Aires por estar aquí en este lugar gracias a las comunidades hermanas en el resto de la Argentina en provincia de Buenos Aires en Córdoba en Rosario Entre Ríos en el resto de la Argentina nuestros hermanos muy queridos en Chile Costa Rica el resto de América Latina en Zucata, Bitmanta, Ecuador a nuestros hermanos también en el norte en México, Estados Unidos y en el resto del mundo que lo señor me los recontra bendiga y agárrense porque el día de la fecha estudiaremos la segunda carta del apóstol Kefa del apóstol Pedro en el capítulo 2 y la verdad que la primera parte o el capítulo 1 de segunda de Pedro dejó algo bastante contundente y es lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 y verso 19 tenemos también la palabra profética más segura a la cual las seis vienen a estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro realmente si alguien podría jactarse de experiencia si alguien podría decir no es que lo que yo viví o lo que yo escuché no lo escuchó nadie fue el apóstol Pedro si en el aspecto de estar con él tres años de poder ser y ser testigo de sus milagros sin embargo el mismo Pedro si si tuviera que elegir como les quise poner aquí que tiene entonces más valor para Pedro una experiencia sobrenatural o la palabra que es la palabra lo que siempre para mí suena como el edén si génesis éxodo levítico deuteronomio y números ese el edén de dios y realmente es impresionante ver que el apóstol Pedro dice tengo palabra profética más segura entonces qué es realmente lo que se dedica a un profeta qué hace un profeta esto lo que él está diciendo él acaso es profeta no él es un apóstol sin embargo él dice que tiene palabra profética si esa palabra que nosotros encontramos en los primeros libros de la biblia en la torá y qué hicieron los los profetas simplemente citaron la torá si qué hizo daniel en el exilio citar deuteronomio 28 arrepiéntanse siete veces más va a venir sobre ustedes qué hizo jeremías qué hizo isaías si no es profetizar lo que está escrito ya en los libros de la palabra de dios pero es muy interesante porque este pensamiento debe ser el nuestro que es un profeta alguien que habla de la palabra de dios si nosotros podemos profetizar ahora hablar de lo que los profetas dijeron en su momento pero es muy importante porque el pueblo celoso de dios no es aquel que viene y dice yo creo a tal persona porque dice que dios le habla amén si dios puede usar y dios puede hablar a nuestras vidas pero con respecto a la palabra de dios lo que un profeta dice debe estar sustentado en la palabra de dios de hecho permítanme y vayan conmigo al libro de isaías capítulo 6 y verso 1 isaías dice en el año que murió el rey usías di yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faltos llenaban el templo esto es muy interesante sé que muchos recordarán al rey usías este hombre que realmente creo que fue uno de los reinados más exitosos que tuvo israel claro que sí a cargo de él sin embargo dice como es la gran mayoría de las veces llegó un momento que se llenó de orgullo y dice que él quería quemar incienso en el altar de dios algo que solamente se le permitía a los sacerdotes y se llenó de orgullo y cayó una lepra y murió como un leproso apartado la gente en jerusalén israel decía israel no tiene rey el trono de israel está vacío sin embargo justamente cuando muere el rey usías y mientras israel dice que no tiene rey dice el mismo isaías y se haya juzgué él ve al trono de dios quiere decir que a pesar de que no había un rey físico dios sigue reinando algo interesante también de recordar querida familia es que el mismo relato si a algunos les les interesa es que él dice que vea al señor vi yo al señor y es ahí cuando nenas como esta que vienen al estudio bíblico son las que me gusta recalcar y ella me dice pero en éxodo 33 20 dice no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y la nena tiene razón la de al lado que dice le contaré esto al rey manasís al rey manasés de hecho eso es lo que pasa y los que quieren ahondar un poco más en antigua literatura judía busquen el libro de los pseudoepigráficos un libro muy interesante en la cual cuentan que el rey manasés mandó a matar al rey isaías de hecho no lo quiso porque ya había profetizado mal de su reino con esto isaías dice que vio a dios no si lo vio bueno dice exodo 33 20 que tú no puedes ver a dios y con esa excusa lo mandó a matar si me gusta mucho porque dentro de los escritos rabínicos lo que se enseña es que no es que él vio realmente directamente a dios sino que lo vio como un vidrio empañado es lo mismo que dice también juan capítulo 1 y verso 16 cuando dice que nadie ha visto dios solamente al unigénito del padre aquel que es la imagen del dios viviente nosotros sabemos que isaías no vio a dios isaías vio al mesías de israel ahora ya podemos tener la revelación de eso lo que digo es que un profeta no puede hablar en contra de la palabra de dios esa es la importancia si una persona viene a tu vida y te dice yo quiero enseñarte algo muéstrame dónde está en la biblia esto que tú me estás queriendo enseñar está perfecto muéstrame dónde está en la palabra de dios si porque es importante esto porque si no vamos a empezar a creer que cualquiera puede ser profeta y que cualquiera puede venirnos a hablar de parte de dios así que acompáñenme en efecios capítulo 2 para entender si es posible que alguien en estos tiempos nos puede decir que es un profeta que viene de parte de dios con palabras nuevas verso 17 efecios 2 dice y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca 18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre así que ya no sois extranjeros ni advenedizos ciudadanos de segundo nivel de segunda categoría arrimados sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de dios verso 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo o sea qué quiere decir si esto es un edificio y ya hemos pasado 21 siglos 21 generaciones estamos viviendo en el piso 21 un edificio alguien no puede venirnos a decir ahora no yo ahora voy a cambiar el fundamento porque yo ahora soy un profeta y traigo una palabra que es entonces deberíamos seguir escribiendo la biblia ya no es fecios 2 el apóstol pablo está diciendo que nosotros estamos siendo edificados acá arriba donde estamos sobre el fundamento de apóstoles y profetas si eso ya está está abajo la cabeza del ángulo la piedra que se usa en una construcción como lo hemos estudiado para darle lineamiento a la edificación ya fue puesta nosotros no vamos a modificar fundamentos nosotros estamos volviendo a los fundamentos de la fe pero nosotros simplemente estamos más arriba siguiendo ese fundamento y esto es súper importante porque lo mismo le puede pasar al mesía y de hecho con eso lo tentaban en juan capítulo 10 y verso 31 entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle jesús les respondió muchas buenas obras os he mostrado de mi padre por cuál de ellas me van a apedrear les respondieron los judíos diciendo por buena obra no te vamos a apedrear sino por blasfemia porque tú siendo hombre te haces dios 34 jesús les respondió no está escrito en vuestra ley yo dije dioses soy esta palabra dioses y la palabra elohim jueces soy verso 35 si llamó dioses aquellos quienes vino la palabra de dios habla de los profetas y la escritura no puede ser quebrantada atención su calda y buenos aires nuestro mesías dice que lo que está escrito ahora no puede ser quebrantado al que al padre santificó y envió al mundo vosotros decís tubla femas porque dije hijo de dios sois es muy importante porque cuando se dice no jesús habló en contra de la ley si jesús hubiese hablado en contra de la ley hubiese morido muerto apedreado querían tentarlo querían que diga algo en contra de la ley nunca pudieron si malinterpretaron ciertas cosas estuvo en contra de la ley oral de las tradiciones pero no en contra de la palabra de dios entonces es muy importante entender que es un profeta que ya fueron estipulados que ya fueron fundamentos que son fundamentos inamovibles de nuestra fe y que como lo sigue diciendo primera de pedro como la segunda de pedro capítulo 1 como lo estudiamos entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo nada más que es un profeta es alguien que tiene una función muy importante que es llamar al pueblo al arrepentimiento al volver a la palabra de dios a la palabra profética más segura sin embargo segunda de pedro capítulo 2 y verso 1 continúa diciendo pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros también falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina entonces de dónde saca esto pedro para pedro entonces que es un profeta o que sería lo contrario un falso profeta acompáñenme en a deuteronomio capítulo 4 y verso 1 el la palabra de dios dice ahora pues o israel oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el dios de vuestros padres os da no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de vuestro dios que yo os ordeno que sería un falso profeta que sería un falso maestro uno que te dice no no eso ya no está hay que disminuirle a la palabra de dios tienes toda la biblia no tú quédate con el nuevo testamento no les pasó ir a un hotel y que siempre debajo de la lucecita siempre había un nuevo testamento si no tú lo del antiguo testamento olvídate eso era para los judíos y el nuevo no vas a disminuir a mi palabra dice tampoco vas a añadir como en el caso de nuestros hermanos muchas veces vamos a añadirle un nuevo libro si si la biblia es la palabra de dios pero en nuestra religión tenemos el libro de la denominación no añadiréis y no quitaréis pero alguien me podrá decir existe algo en la palabra que me ayude a mí a saber cuando llega un falso profeta por favor acompáñame a deuteronomio capítulo 13 y verso 1 la palabra de dios dice cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños hermano yo soñé ayer con esto que tú ibas a hacer y te anunciaré señal o prodigios atención su cataví buenos aires verso 2 si se cumpliere aún la señal o prodigio que él te anunció diciendo vámonos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños porque el señor vuestro dios os está probando dios va a permitir esas señales dios va a permitir eso para qué para probarte tu corazón viene moisés y convierte un palo una vara en serpiente que hicieron los que trabajaban con el faraón hicieron los mismos milagros hicieron las mismas señales dios está probando para saber si amáis a vuestro dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma en pos de vuestro dios andaréis a él temeréis guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz wow dios va a permitir aún cosas sobrenaturales para ver si realmente amamos al señor con todo nuestro corazón pero miren lo que dice más adelante en deuteronomio 18 verso 18 que es un verdadero profeta lo está diciendo el mismo señor profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú está hablando de moisés y pondré mis palabras en su boca y les hablaré a todo lo que yo le mandaré más a cualquiera que no llere mis palabras que él hablar en mi nombre yo le pediré cuenta el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos el tal profeta morirá pongan atención porque el verso 19 dice más a cualquiera que no llere mis palabras que él hablar en mi nombre yo le pediré cuenta el que no se cuadra ante moisés ante el profeta que dios levantó dios va a pedir cuentas dios habló dios le dio la ley a moisés dio instrucciones para nosotros palabras de vida y el que dice no yo no estoy de acuerdo con eso el señor va a pedir cuentas sin embargo esta nena muy estudiosa la palabra sigue sacando haces bajo la manga y me dice acá yo de vuelta hermano no dice en efesios 4 que él instituyó profetas apóstoles etcétera la niñita al lado dice sí sí yo yo conozco varios apóstoles y profetas acompáñenme a efesios capítulo 4 y verso 1 para entender realmente qué quiere decir este pasaje yo pues preso en el señor está hablando el apóstol pablo shaul os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor hermano es un mandamiento a soportar a mi hermano en amor es un mandamiento solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación verso 5 un señor una fe un bautismo un dios y padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en verso 7 pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de cristo 8 por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautivo cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres estamos a punto de ver el instituyó profetas instituyó apóstoles sin embargo el apóstol pablo cuando habla de este tema dice subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los de dónde saca pablo es de dónde saca el tema de los instituyó apóstoles cuál es el contexto que está en la mente del apóstol pablo estará pensando en la nueva religión inventada por roma estará pensando en denominaciones religiosas en qué está pensando el apóstol pablo acompáñenme a salmo 68 donde está textualmente el pensamiento del apóstol pablo dice el verso 7 o dios cuando tú saliste de delante de tu pueblo cuando anduviste por el desierto hermano espera para vos me estás diciendo que cuando pablo estaba hablando de que los instituyó apóstoles profetas maestros él estaba pensando en el pueblo que salió del desierto estaba pensando en israel que salía de egipto es lo que nos muestra la palabra verso 8 la tierra tembló también destilaron los cielos ante la presencia de dios aquel sin ahí tembló delante de dios del dios de israel abundante lluvia esparciste o dios a tu heredad exhausta tú la reanimaste los que son de tu grey han morado en ella por tu bondad o dios has provisto al pobre verso 11 el señor daba palabras no moisés el señor daba palabra había grande multitud de los que llevaban las buenas noticias increíble verso 15 monte de dios es el monte de bazán monte alto el de bazán porque observáis o montes altos al monte que deseó dios para su morada ciertamente el señor habitará en él para siempre los carros de dios se cuentan por veintenas de millares de millares el señor viene del sin ahí a su santuario atención su casa y buenos aires subiste a lo alto cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres el pensamiento del apóstol pablo cuando dios instituye ministros es él cautivó a la cautividad qué quiere decir israel estaba cautiva en egipto eran presos esclavos cautivos dios cautivó a la cautividad qué quiere decir a los esclavos de egipto los hizo esclavos para él los hizo esclavos por amor lo sacó de la ley de egipto de esclavitud y les mostró una nueva ley una ley que es una ley de amor por eso él dice cautivó a la cautividad entonces si entiendes en lo que está pensando el apóstol pablo ya puedes entender lo que está diciendo en efesios 4 verso 9 y eso de que subió que es signo que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo verso 11 y él mismo constituyó ahí está a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo entonces que quede claro que esto que está pensando pablo es lo estoy pensando para el pueblo de israel no es para una una religión es para un pueblo somos un pueblo una fe un bautismo un cuerpo somos la esposa del señor somos nosotros que somos injertados al pueblo de israel pero esto es muy interesante es muy interesante porque dice que él ya instituyó apóstoles cuántos 12 uno se ahorcó que hicieron echaron suerte se hechos comenta cómo fue la elección de los apóstoles dice tiene que haber estado con nosotros tiene que haber visto a jesucristo resucitado no cualquiera se puede nombrar no ahora yo soy apóstol están en la palabra de dios los requisitos lo mismo los profetas ya lo leímos en efesios 2 ese fundamento ya fue puesto el fundamento ya está los profetas ya son el fundamento podemos profetizar que es profetizar hablar o traerlos a la palabra de dios veamos segunda de pedro 2 verso 1 pero hubo también falsos profetas entre el pueblo ya sabemos que es un falso profeta que el que no habla de la palabra de dios como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción de repentina y miren dicen que estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras y es muy importante porque si vamos al eastward en segunda de pedro capítulo 2 la palabra herejías es el estrón g 139 que es el griego herejías que quiere decir desunión o disención o herejía entonces estás dentro aparentemente eres como un maestro pero lo que quieres hacer es desunir al cuerpo de cristo o sea el señor de israel es judío la nación es judía es un pueblo israel dios da su vida por recuperar a su pueblo sin embargo vienen estos falsos maestros y te dicen no hay que separarnos de israel dios se olvidó de israel y ahora nosotros somos el nuevo pueblo de dios sin embargo esto que les va a causar dice la palabra aún negarán al señor que los rescató y atrayendo sobre sí mismo la destrucción porque porque como lo dice mateo capítulo 7 y verso 22 al final de los tiempos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros las tres cosas que más llaman la atención hoy en día en un culto regular profetizar en el nombre de jesús echar fuera demonios y que la gente vea milagros sin embargo en el verso 23 nuestro mesías dice y entonces les declararé nunca los conocí apártense de mí hacedores de maldad de maldad que fuerte un hacedor de maldad y a pesar de tantas otras cosas acompáñenme por favor al eastward porque la palabra maldad es la palabra del griego 35 88 anomía o anomos que significa literalmente maldad infracción de la ley o infringir la ley un hacedor de maldad para dios es alguien que está transgrediendo la ley de dios hermano pero estoy haciendo algo increíble estoy haciendo algo bueno estoy ayudando que esta persona se sane estoy haciendo profetizando en el nombre de jesús él dice que si no infringimos la ley si no seguimos sus mandamientos él nos va a decir nunca te conocí podrás hacer milagros podrás profetizar en mi nombre pero nunca te conocí apártate de mí hacedor de maldad verso 2 de segunda de pedro 2 y muchos seguirán sus disoluciones sus denominaciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas hermano que gusto verte no hermano no se puede dice que aún en los tiempos los profetas y saías era perseguido porque había otros profetas que decían y saías está loco claro que no va a pasar eso que dice no o rey manas este va a ir bien y vas a ser bendecido tres y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme estos que hablan hagamos males para que vengan bienes no te preocupes tú haces mal pero te va a venir bien es lo que le pasaba al mismo apóstol pablo en romanos capítulo 3 y verso 5 y si muestras injusticia hace resaltar la justicia de dios que diremos será injusto dios que da castigo hablo como hombre en ninguna manera de otro modo cómo juzgaría dios al mundo pero si por mi mentira la verdad de dios abundó para su gloria porque aún soy juzgado como pecador y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes apóstol pablo está caliente y dice no puede ser posible que la gente diga que como dios es bueno y ellos son malos entre más malos son dios es más bueno porque como yo me porto más mal dios tiene más oportunidades de perdonarme entre yo más malo soy dios es más bueno le ayudo a dios y él dice claro que no y el verso 8 y por qué no decir cómo se nos calumnia la calumnia que ha durado más de dos mil años pablo es el apóstol de la gracia tú no te preocupes la ley ya se acabó y cuya condenación es justa hagamos males para que vengan bienes nunca fue el mensaje del apóstol pablo verso 4 de segunda de pedro 2 porque si dios no perdonó a los ángeles a la papa que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el deluvio sobre el mundo de los impíos no puede ser hermano porque a mí me han enseñado que dios ama al pecador pero aborrece el pecado eso no está en la biblia dios aborrece el pecado y dice que aún más a aquel que lo practica dios está airado con el pecador todos los días de su vida hermano usted entonces me está diciendo que usted no es pecador que no peca lo que digo es que hay una diferencia entre pecar y practicar pecado la palabra dice que es la necedad lo que dios abomina que es la necedad yo sé que eso está escrito en la biblia yo sé si es verdad pero no lo voy a hacer yo sé que está escrito en la biblia que yo debo hacer eso pero tampoco lo voy a hacer la necedad el no querés hacer algo cuando sabes que tienes que hacerlo o al revés dios no perdonó a los ángeles que pecaron cuál fue el pecado de los ángeles la codicia querían robarse la gloria de dios dice que satanás pensaba ahí me hago un trono al norte no como la gloria de dios dice por cuanto ha habido esto en tu corazón el pecado de la codicia lo que corrompió a los ángeles él no será agradecido con lo que ya tenían verso 6 y si condenó por destrucción a las ciudades de sodoma y de gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente y libró al justo lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados esta palabra nefanda la palabra libertinaje 8 porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma su alma justa viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos y empiezan a ver dos ejemplos el de noé un hombre dice que fue encontrado justo delante de dios un hombre que guardaba los dichos de dios que entendía la palabra de dios por eso cuando viene el diluvio le dicen sube una pareja de los animales impuros pero de los puros sube siete parejas hermano yo siempre pensé que habían subido solamente una pareja de animales no la palabra dice en el libro de genesis que cuando llegó el diluvio en el capítulo 6 subió una pareja de los animales inmundos impuros que no se pueden comer los leones los elefantes pero sin embargo de los animales puros que se pueden comer dice no es sube siete sube siete su ley escrita en los corazones antes de haber sido escrita en tabla de piedra sin embargo aquí te sorprende yo no sé ustedes yo me sorprendí yo dije dios entiendo lo de noé fue un hombre justo pero lot en serio señor lot y dice que él se afligida por los pensamientos iniquos de ellos que es iniquo acompáñenme al estrón a el eastward segunda de pero 28 donde la palabra iniquos es la palabra g459 que es la palabra adivinen anomía los pensamientos de esa ciudad que dice pablo dice pedro son los mismos de estos tiempos es la anomía es transgredir la ley de dios ven no hay nada nuevo debajo del sol lo mismo que pasó en el tiempo de noé lo mismo que pasó en la tierra de su omega morra es lo mismo de ahora infringir la ley de dios pero a mí lo que me impactó querida familia es porque yo tenía otro pensamiento de lot les soy honesto todos sabemos esta escena de la biblia si se empiezan a pelear los pastores de lot con los de su tío abraham y dice tenemos que separarnos y que hizo lot se vio que era frondoso el camino que estaba cerca de sodoma y gomorra y cada vez se fue acercando con sus pastos dice que llegó a ser hasta un juez en sodoma ahora yo dije este tipo es un mundano tenía abraham con el pacto decidió acercarse a la tierra de sodoma y gomorra esa fue mi prejuzgamiento sin embargo lo que dice segunda de pedro 2 8 me impactó porque dice porque este justo hablando de lot moraba entre ellos y afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos sabes que dios conoce el corazón de las personas aunque a veces los frutos no sean los adecuados fue una mala decisión fue una mala decisión estaba en el lugar equivocado estaba en el lugar equivocado pero dios conocía el corazón de lot le llama inspirado pedro por el espíritu santo le llama justo y que afligía cada día su alma justa por eso mismo le permite dios estando hablando con abraham abraham conociendo el corazón de su sobrino lot empieza a decir señor y si hubiese 50 y si hubiese 40 y si hubiese 30 para que para salvar a su sobrino porque le amaba me impacta porque dios mira lo que yo no veo dios a veces aún de los frutos equivocados él está mirando el corazón el corazón de un hombre llamado lot verso 9 de segunda de pedro 2 sabe el señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia concupiscencia es la inclinación que tendemos al mal y desprecian el señorío atrevidos y contumaces contumaces rebeldes no temen decir mal de las postestades superiores imagínense dice el 9 que sabe el señor librar de tentación a los piadosos no te cantábamos al al padre que siempre soñe no nuestro padre lo que dice la palabra no señor líbranos de todas las tentaciones el libra de tentaciones a los piadosos piadosos devotos es muy importante porque no dice que libre de tentación a los perfectos no es a los perfectos aquellos que son devotos aquellos que dicen sabes que dios yo me equivoco yo tengo muchísimos errores pero sabes que en mi corazón hay devoción si conozco tanta gente que me dice sabes que yo necesito tener esta devoción con dios no sé me equivoco pero yo lo busco de todo mi corazón y en mi corazón hay una devoción por buscar de su palabra eso es lo que está diciendo aquí pero también reserva dice a los injustos para ser castigados en el día del juicio aquellos que desprecian el señorío el mismo señor lo dijo todos me dicen señor señor pero sabes que ninguno de ellos me obedecen y los describe a estos que van a ser castigados en el día del juicio dice son atrevidos son contumaces rebeldes no temen decir mal de las potestades superiores ahora es muy interesante porque las potestades que son puestas por dios superiores pueden ser tanto celestiales como no celestiales veamos en el ejemplo de las celestiales no se sujetaban a los apóstoles no se sujetaban al mismo rey de israel pero tampoco se sujetan a las otras autoridades aún a las autoridades que dios permitió que estén rigiendo el mundo porque a dios nada se le escapa y para no entrar a pensar mucho en este pensamiento les acompaño les pido que me acompañen a judas capítulo 1 y verso 8 no obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne esto es un paralelismo increíble entre segundo de pedro 2 y judas 1 rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores verso 9 pero cuando el arcángel miguel miren el ejemplo contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda pero estos blasfeman de cuanta cosa no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales se está citando el libro apócrifo de enoc y es increíble porque lo que va a seguir es judas 1 prácticamente lo que el apóstol pedro está citando que dice esto no te sujetas ni a la celestial ni siquiera a las otras que el señor puso pone el ejemplo el arcángel miguel no le anduvo diciendo al diablo ni gritando ni burlándose ni llamándole por nombres despectivos le dijo el señor te reprenda el señor te reprenda un gran ejemplo de lo que es lucha espiritual no es lo que proferimos con nuestra boca es lo que nosotros somos lo que detiene al enemigo porque si fuera por nombrar un nombre dice que había un un hombre un hijo de seba se acuerdan un exorcista que empezó a decirle en el nombre de jesús que predica pablo y pedro sal fuera y como le fue como en feria a pablo conozco a pedro también y a ti y lo revuelto verso 12 de segunda de pedro 2 para pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición verso 13 recibiendo el galardón de su injusticia justicia la palabra adiquía si esta palabra que va en contra de los mandamientos de dios es un sinónimo de la palabra anomía ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día estos son inmundicia y mancha quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores verso 14 tienen los ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar seducen a las almas inconstantes aquellos que no están perennemente estudiando la palabra de dios tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición y uno se queda uy esto es muy fuerte hermano yo no quiero ser un hijo de maldición no quiero tener los ojos llenos de adulterio no quiero que me digan un alma incontante ni quiero estar cerca de esta persona habituado a un corazón de codicia cómo puedo hacer la clave la dasta segunda de pedro 2 pecar no pequemos no hay que pecar entonces pero que es pecado primera de juan capítulo 3 y verso 4 dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley punto es tan claro muchas veces no les pasó a mí me pasó un par de veces estar en una discusión de la palabra decir no pero es que es que tú ya andas hecho el judaizante y que andas con shabashalom y shalom alejen hablando todas esas cosas pero ya somos salvos por gracia y sabes que esta es la mejor forma de terminar una discusión que es pecado no pecado es lo que hiere a mi hermano pecado es errar al blanco que es pecado según la palabra de dios y muestras esto pecado es infringir la ley y sabes que así pasa no yo así no juego se acaba la discusión es tan sencillo está tan a nuestros ojos si una persona no puede entender esto que es tan sencillo como que la pecado es infringir de la ley y él vino para que nosotros ya no vivamos en pecado no sigamos discutiendo oremos para que sea dios quien abre los ojos o abrimos nosotros los ojos porque éramos súper estudiosos de la palabra y porque guau mira cómo sé la palabra de dios no lo entendimos porque un día el mesías de israel hizo el milagro más grande que es abrir nuestros ojos no funda un nuestro funda un de dios y si alguien no entiende algo tan sencillo como que es pecado simplemente oremos y que sea el dios de israel el que busca a sus ovejas verso 15 de segunda de pedro 2 han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de balaán hijo de beor el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta y es tremendo muchos hemos escuchado a las historias acerca de balaán balaán a ver si se les parece a alguien un gentil alguien que no está en pacto de dios fuera del pacto de dios pero sabes que oraba al dios correcto no tenía nada que ver con el pueblo israel pero oraba al dios correcto de hecho las profecías de balaán acerca del mesías son increíbles estrella saldrá de jacob el salvador tú empiezas a ver y dice lo que decía este hombre era tremendo las profecías malinas le dijo balaán un gentil pero sabes que su corazón se inclinó a la codicia empezó bien vio que venía el pueblo y balaq le dice maldícelo no puedo maldecirlo pero si me das una platita si me das billetes te puedo decir cómo puedo hacer que el que peque el pueblo de dios mandales mujeres para que forniquen y animales impuros para que se los coman comida impura los contaminó de esa manera ahora no les parece increíble las características de balaán un gentil alejado pero está orando al pueblo correcto al dios correcto sin embargo se mantiene alejado del pueblo de dios y es corrompido su corazón por la codicia y saben que con tristeza con mucha tristeza escuché algo que me impactó y fue que dentro del mundo ortodoxo judío ortodoxo es conocido el cristianismo y a jesús como balaán y créanme que me golpeó mucho en el corazón porque es verdad que la imagen de nuestro mesías ha sido una imagen torcida la imagen del mesías que ellos conocen no es un mesías que lleva a sus discípulos a guardar la ley que les enseña buscar la palabra de dios con todo su corazón aquellos que como dice mateo 5 17 atesora la ley en tu corazón no la imagen de jesús o del cristianismo que se ha vendido es un estamos en contra es la imagen de balaán justamente oran al dios correcto pero no quieren tener nada que ver con israel no podemos maldecir a israel pero que capaz que así hacemos esto se empartaron de israel hicieron lo mismo que balaán la codicia o al menos al comienzo muchos me dirán pero hermano yo dentro de donde estaba estaba con mi corazón dispuesto a servir al señor yo esta verdad no la sabía sí pero es verdad eso también pero el inicio ya de del cristianismo fue errado fue como el de balaán pudieron haberse injertado al pueblo de dios sin embargo se hicieron aparte es lo que pasó en el año 321 con cristóstomo con tertuliano con constantino dijeron mire ahí está el pueblo de israel pero nosotros vamos a hacer una nueva nación una nueva religión esto da moni esto da plata vamos a hacer nosotros una nueva religión y vamos a maldecir al pueblo de israel todo aquel que guarde shabbat será un hereje ya no vamos a guardar el shabbat porque eso es judío ahora vamos a celebrar al día del sol sunday domingo ahora vamos a guardar el domingo nada que la p el pésac las fiestas bíblicas nada eso soy judío vamos a ver navidad que el nacimiento de ninrod vamos a celebrar año nuevo todo todo o sea estas personas que están acá determinaron nuestra fe y aunque con dolor puedo decir este comentario que hicieron acerca de el cristianismo de con balaán tienen cierta razón también por eso tenemos que volver a nuestras raíces tenemos que volver a la palabra de dios verso 17 de segunda de pedro 2 estos estos maestros estos que son como balaán peor son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre que es el agua la palabra alguien aquí quiero mucho me dijo hace algún tiempo me dijo hermano yo necesitaba volver a estudiar la biblia y que hiciste empecé a leerla porque porque ya estaba tan acostumbrado que el lugar donde iba donde se suponía que tenía que estudiar la biblia eran otras cosas mensajes de hombres historias bonitas experiencias de vida cosas humanas pero sabes que leer la biblia de tapa a tapa empezar versículo por versículo sabes que eso eso no lo veo tenía una sed de eso fuentes sin agua ahora de dónde está hablando esto de dónde saca el apóstol pedro esto y adivinen lo saca de jeremías capítulo 2 verso 13 cuando dice porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua hermano por qué me va mal a mí porque siento que todo lo que hago y siento que la vida se me pasa y siento que y es porque no bebemos del agua viva de su palabra si no son las luces la buena música si el acondicionador el todo no 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 es el hecho de poder sentarte y agarrar la palabra y decir wow realmente esto es agua viva esta palabra me lava esto lo que hace brotar dentro de mí ríos de agua viva conocerán la verdad y la verdad los hará totalmente totalmente libres verso 18 de segunda de pedro 2 pues hablando palabras infladas y vanas sí palabras llamativas dice que el inicuo convence con su forma de hablar seducen con concupiscencia de la carne con esa inclinación al mal y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error y les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció no hermano que usted no se someta a eso el shabat porque eso es esclavitud dos horas quise explicarle a mi hijo que el shabat era esclavitud para que entienda lo que se dice de él y no lo pudo no lo pudo entender mi hijo no pudo entender por qué dicen que el shabat es esclavitud no pudo entender por qué el shabat esclavitud porque el viernes en la noche hasta el sábado su papá se queda con él hablan de la palabra tienen una cena con los amigos no no lo pudo entender les prometen libertad no no es que si tú dejas esa ley vas a vivir en libertad la única forma de ser libre hermano es que usted se olvide de esas leyes judías esas leyes de moisés usted tiene que ser como david que david saltaba david cantaba remoliniando ese david feliz libre pero acompáñenme por favor a salmos 119 verso 43 el mismo david escribe esto no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad porque en tus juicios espero guardaré tu ley siempre para siempre y por si no era suficiente eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos hermano yo quiero vivir en libertad por eso la palabra dice cautive a los cautivos quieres vivir en libertad donde está tu ley donde están tus mandamientos señor donde están tus preceptos donde están tus juicios tú lees esto de qué te vistes cuando lees estas cosas están claro y están a nuestros ojos borra esa mentira que la ley trae esclavitud él nos libró de la ley del pecado sí y la ley de la muerte verso 20 estamos terminando el segundo de pedro 2 ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del señor y salvador jesucristo enredándose otra vez en ellas sobre en ellas son vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero y es muy interesante porque es exactamente lo mismo que dice romano 6 capítulo 1 que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado cómo viviremos aún en él cómo viviremos aún en él segunda de pedro 2 verso 21 porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia hubiera sido mejor que haberlo conocido y estar transgrediendo no es que estamos en la gracia entonces pecamos para que la gracia abunde pecamos para que la gracia abunde en ninguna manera dijo Pablo porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vomito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo y recuerdo cuando empecé a buscar de la palabra de Dios y me dijeron mira no puedes adorar imágenes ¿por qué? porque aquí en el exodo 20 dice no adorarás imágenes no te inclinarás a ella no te harás imágenes de lo que está arriba en los cielos y debajo de la tierra no las honrarás ah bueno está bien entonces no puedo adorar imágenes está bien y aquí abajo dice guardarás el día de... eso es para los judíos se volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado ese mandamiento no y les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo ¿lo vieron alguna vez? es desagradable yo después de eso digo yo te quiero mucho Max mi perro pero no te vuelvo a besar o sea el perro estaba enfermo algo había comido en la noche se ve que por eso son animales inmundos y no se deben comer y estaba muy enfermo muy decaído y cuando vomitó no sé si han visto vomitar a un perro pero no es normal el vomito para ellos y sentía que se moría y cuando sale una cosa media extraña que se había comido y después de eso de estar todo enfermo el perro ahí caminando medio muerto después de unas horas estaba bien y verlo que camina y se come otra vez el vómito no les puedo explicar la sensación que te da la puerca recién lavada ¿sí? yo vengo totalmente fuera del pacto de Dios y tuve un una puerca en mi patio Tita se llamaba ¿sí? jugábamos a que nos montábamos encima de la puerca porque éramos pequeños ¿cómo sufrió? y lavarla y limpiarla para que luego se vuelva a ensuciar el sieno otra vez a revolcarse en el lodo y que esto nos acontezca así como a mí me daba un dolor ver al perro que se comía el vómito y a la puerca que nuevamente se ensuciaba me daba un dolor me molestaba me imagino en el corazón de Dios lo que causamos cuando ya sabemos lo que es bueno ya sabemos lo que es malo y nos volvemos a equivocar ¿y saben qué? esto no lo voy a explicar yo sino que se lo voy a permitir a Hebreos capítulo 10 y verso 26 porque si pecáramos voluntariamente yo ya vomité eso yo ya sé que es vomito soy una puerca lavada y nuevamente me quiero echar a lodo porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ¿qué es verdad? tu palabra muy bien tu palabra es verdad la suma de tu palabra es la verdad ya que no queda más sacrificio por los pecados no hermano es que Jesucristo murió por ti sí, 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 sí murió por ti pero si tú empiezas a pecar voluntariamente no hermano discúlpame yo no lo sabía está bien no te preocupes la sangre del Mesías está lista para perdonarte pero verso 26 de Hebreos 10 a grabarlo y memorizarlo en nuestros corazones le hablo específicamente a nosotros los varones porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irreversiblemente ¿qué hacemos? ¿lo borramos? porque es Hebreos pensé que había sido de Éxodo Levítico de Trinomio pero no es del Nuevo Testamento verso 29 ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al espíritu de gracia pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo ¿nos equivocamos? sí si siete veces cayeron el justo siete veces ha de levantarse es cierto el Señor está mirando nuestros corazones vimos a Lot ¿sabes qué? gracias a Dios que él mira los corazones porque dijo Pablo yo quiero hacer otra cosa pero esta ley que está en mis miembros me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte ¿quién? dice ¿quién me librará? no dice ¿qué? ¿qué me librará? o ¿qué tengo que...? no ¿quién me librará? él conoce nuestros corazones él nos reargulle de pecado ¿podría pecar? sí dice que los hijos de Dios no pecan o sea tengo que esforzarme tengo que ser como el varón que medita de su ley de día y de noche muy interesante porque la palabra medita está conectada con el verbo hablar en el hebreo ¿qué quiere decir? cuando tú dices tú estás meditando en la ley de Dios no estás meditando solo estoy pensando estás hablando hablando la ley de Dios hablando la ley de Dios hablando la ley de Dios meditando la ley de Dios en todo momento en todo momento Dios es fiel es justo y es bueno conoce nuestros corazones no va a ser un juicio colectivo va a ser un juicio personal entonces nosotros vamos a tener que decir Señor yo me he equivocado pero tú sabes que en mi corazón he querido guardar tus dichos para no pecar contra ti perdóname de verdad lo lamento y lo siento no quiero no quiero ser lo que tú no quieres que sea yo quiero ser lo que tú anhelas yo quiero habitar en tu monte santo yo quiero caminar en integridad yo quiero hablar verdad de mi corazón yo quiero mantenerme firme aunque otros me digan que me muevan como dice Salmo 15 ¿sabes qué? ahí viene el Señor dice que aquellos que son que tienen devoción que tienen piedad el Señor los libra pero Hebreos 10 dice aquellos que voluntariamente saben y dicen mira es verdad eso dice la Biblia pero a mí me vale ya está sí ahí dice pero no me importa ¿saben qué? no es ni nuestra obligación el Señor que es Rey de Reyes y Señor de Señores juzgará pero oremos para que nosotros alcancemos misericordia no por justicia sino porque Él es bueno y Él es soberano amén amén gracias Señor te doy por el estudio de segunda de Pedro capítulo 2 eres un Dios bueno misericordioso y perdonador no quieres estar airado contra tu creación sin embargo Señor Tú ya nos diste el camino la verdad y la vida nos diste una ley un mandamiento que no está arriba en los cielos para que digamos quién va a ir por él o debajo de la tierra sino que está cerca de nosotros de nuestros corazones para cumplir nos diste el ejemplo que había alguien que podía cumplir tu ley es nuestro Mesías y nuestro Señor nuestro ejemplo su muerte en la cruz no es el fin sino el medio para que seamos purificados amén amén gracias a la comunidad de Zucada y Buenos Aires que llega a este lugar a nuestras comunidades hermanas en provincia de Buenos Aires en el resto de la Argentina a nuestros hermanos de América Latina y en el resto del mundo que el Señor me los recontra bendiga y nos vemos la próxima semana para estudiar uno de los capítulos más interesantes segunda de Pedro capítulo 3 aquí en Zucada y Buenos Aires que el Señor me los bendiga Shabbat Shabbat Shalom un saludo muy especial como a todas las personas que son desafiantes las personas que son impuestos y disponibles a seguir las enseñanzas de aquel que nos llamó de tiniebla a su roja miranda para aquellos que son desafiantes vamos con ustedes a su roja miranda